¿Qué quieren? ¿Que ganemos 7, 8, 0? ¿Cómo? No entiendo la forma. Creo que fue un resultado grande, un resultado que se dio por el buen funcionamiento. Tuvimos varias llegadas de gol. Fueron 5 goles. Creo que el Barcelona es el único que mete 5 goles por partido. Te digo, lo importante fue que ganamos 3 puntos. Llegadas de gol, las tuvimos. Creo que no estoy con la postura que dicen que los resultados, el funcionamiento, cada vez buscan un pero. El nivel de Tigres va aumentando, ¿no? Como vamos, va pasando la liga, se van acoplando todos los compañeros y todo. La verdad que creo que el nivel de Tigres va en ascenso. No digo que va a ser ese, pero va en ascenso. Conseguir un triunfo y de visitante es importante para nosotros, ¿no? Ya lo veníamos trabajando, lo queríamos conseguir. Se consiguió y ahora vamos a pensar en la Copa, ¿no? Es el siguiente partido y tratar de sacar el resultado para mantenernos en primer lugar.